Mi nombre es Sara Vega, soy pensionada de la policía, mi grado es patrullera. Tuve un accidente en el año 1993, me dirigí a trabajar y me arrollé un bus. La orden era hacer un registro, cuando llegamos al punto pues me dijeron que parara y que esperara, eché el fusil a mi espalda, caminé dos pasos cuando activé una mina tipo borradora, la cual pues me dejó con consecuencias pues amputación bilateral. Me remitieron al patrón de sanidad, donde empecé con el cuento de la rehabilitación, las terapias, la ayuda psicológica. Cuando llegué ahí pues había un soldado, habían dos soldados con la misma amputación que la mía. Ellos fueron los que me ayudaron a salir porque ellos me decían, usted no se va a quedar en una silla, usted va a caminar, mírenos a nosotros, nosotros ya caminamos, vamos, venimos, hacemos, manejamos carro, moto, muchísimas cosas. Y hasta que no volví a caminar, hasta que no me volví a levantar en esas prótesis, no lo creía. Me enseñaron a vestirme, a ponerme los zapatos, a hacer todas las cosas básicas que uno hace cuando camina, ¿cierto? El hecho de que yo ya perdí unas piernas no me hace ni menos ni más. La discapacidad no va conmigo. Ya la discapacidad no nos ven como aquellas personas pobrecitas que no tienen nada que dar. Nosotros tenemos mucho que dar y lo vemos en nuestras instituciones, que no nos abandonan, no nos dejan. Yo pensé que cuando iba a quedar con esta discapacidad iba a ser olvidada en la policía, pero gracias a Dios ha sido muy diferente. Siempre me he sentido parte de la institución y siempre me han hecho sentir parte de la institución. Si algún día en la vida, de verdad, me pusieran a escoger, volvería a ser policía. Y pues ahorita estoy con un proyecto con el Ministerio de Defensa, con lo de buceo, y pues yo ya hice la primera inserción. Y yo, no, que yo no, que yo no me meto en la piscina, que me ahogo, que no sé qué. Y entonces ellos me dijeron, no, me colocaron en el buceo, bueno, haga ese ejercicio y ya. Ya no me quería salir después. No, otra vez, otra vuelta. A todos los compañeros activos, les mando un saludo con mucho cariño. Y además de saludos quiero decirles que si alguno, que ni Dios lo quiera, si llegan a quedar en esta situación, les quiero decir que la vida sigue y que Dios nos abre muchas puertas y aprende a vivir nuevamente. Lo único que tengo para decirle a todos mis compañeros que se encuentran en todos los rincones del país es que hay que cuidarnos, cuidarnos muchísimo. A pesar de que a mí me quitaron las piernas, no me quitaron las esperanzas ni las ganas de seguir viviendo ni de salir adelante.